Para nosotros es un honor tenerlo en esta noche, porque esa entrega y ese servicio que él ha dado al Señor ha sido también inspiración para muchos nosotros que estamos aquí en esta tarde. Amén, así es. Bueno, hermano Álvaro, bienvenido a esta hora de la tarde, a nuestra transmisión y que por favor presente sus saludos a todos los hermanos que están aquí conectados en esta transmisión. Bueno, ojalá conociera a todos, pero de corazón los saludo a todos, aunque no les conozca. Somos hermanos en Cristo y ahí estamos identificados. Gracias a Dios por la oportunidad que tenemos de reunirnos y charlar de las cosas que nos interesan, que son las cosas de Dios. Saludos para todos. Hermana Tamayo. Amén, hermano Álvaro. Qué bendición tenerle. Oye, qué alegría verlos a todos. Amén. Amén, amén. Saludos de corazón. Muchas gracias, hermano Álvaro, por aceptar esta invitación. Así es. Bueno, el hermano Álvaro decía algo muy importante. Lo que nos trae aquí es hablar del Señor. Y el lema del taller de esta tarde es cómo se escribe nuestra historia. Pero hermano Álvaro, tenerlo aquí, bueno, es un placer para nosotros. Gracias al Señor por usted. Usted dice, tenemos entendido, pues, lo que decía la hermana Alba, que desde muy temprana edad, aproximadamente 13, 14 años, usted inició una vida entregada al servicio. Entonces, ¿cómo ha sido ese proceso de crecimiento en su servicio? Porque hay muchos jóvenes que en su mayoría están conectados a esta transmisión, que son los que sirven en decón, que llevan las cámaras, que tienen ese anhelo y esas ganas de prestar su vida al servicio al Señor. Entonces, ¿cómo ha sido su experiencia y cómo ha sido ese crecimiento hasta este momento? Bueno, yo crecí en la iglesia desde chiquito, seis años, cinco años. Así que mi crecimiento, yo soy hijo de la escuela dominical, de la maestra, de los maestros que me enseñaron, me regañaron, me instruyeron, en fin, me vieron crecer. Por ahí a los 12 años, yo tenía 12 años, yo empecé como a esa crisis de la adolescencia, ¿no? Y al final de los 12, en el mes de septiembre, un poquito antes, yo tuve una experiencia muy extraordinaria realmente, para que es algo que yo no puedo explicar. Y siempre que lo explico, lo vivo, porque fue algo muy extraordinario. Esa noche, me encontré con el Señor en mi cuarto a través de un sueño, y una experiencia que tuve, me desperté, etc. Yo me convertí al Señor. Eso fue, por ahí, mes de julio, por ahí. En septiembre 27, yo me bauticé en el nombre del Señor, tenía 12 años. En enero, ya había cumplido 13, porque cumplí en octubre, yo recibí el bautismo del Espíritu Santo. Y no sé, pero yo a veces me pongo a pensar cómo lo viven los demás. Yo tuve una experiencia que a mí es como si me hubieran metido la mano por la boca hasta los pies y me hubieran volteado al revés. Es decir, fue una cosa extraordinaria. Y nunca es que me propuse hacer ni esto, ni lo otro, ni dejar aquello. Yo sencillamente me transformé. Y nació en mí una inclinación por salir a los barrios, por traer niños, por ayudar en los cultos. Yo estaba de 13 años, entonces, mi tía, por ejemplo, que hacía culto, yo iba con ella o mi tío y repartía los signarios, las Biblias. Pero al mismo tiempo, ahí me fui iniciando en atender los niños que asistían. Y por ahí, a los 13 larguitos, yo empecé en un barrio hacer culto de niños. Empecé como con ocho niños entre tres y cinco años. Yo lo he llamado una guardería. Pero ahí, no sé, me fue creciendo esa pasión por los niños. Y yo como a los tres meses, cuatro, tenía como 60 niños. Y ya algunos mayorcitos casi de la edad mía. Y no sé a qué se debió, pero tiene que ser que Dios me dio esa gracia. O sea, pues me escuchaban los mayores también. Yo les hablaba y me escuchaban. Y empecé a traer gente a la iglesia. Entonces, traía 40, 50 personas los domingos. Y la gente me decía, bueno, si hubiera un culto aquí en el barrio, pues iríamos. Pero es que la iglesia está muy lejos. Entonces, el hermano de la iglesia me dijo, bueno, haga el culto. Y yo hace culto en la noche, los miércoles. Y sinceramente, eso se llenaba de gente hasta la calle. Eso era un montonera de personas. Entonces, pues uno cuando está haciendo las cosas de Dios, como dice, de protagonista. Uno no se pone a pensar por qué está pasando ni qué es lo que está pasando. No sé si es el mente es protagonista. Uno está haciendo, viviendo. Nunca me puse a pensar si eso era una iglesia, si yo qué estaba. No, yo estaba actuando. Y Dios estaba manifestando. Y empezó la gente a bautizarse. Por ahí, pasados los 14, la gente me decía que si hubiera una escuela dominical por ahí cerca, ellos irían, pero que la iglesia estaba muy lejos. Entonces, el hermano de la Arce me autorizó a hacer la escuela dominical, pero me quitó los ayudantes que tenía. Eso sí, los ayudantes no, porque son de aquí, de la Escuela Dominicana de la Central. Ah, bueno. Como esas cosas que a un muchacho uno no le presta, no le ve obstáculos. Yo no tenía bancas ni nada. Entonces, conseguí unas estacas de palos de esas, de matarratón. Eran como unas horquetas. Y las pusimos en las extremas y pusimos unos pedazos de madera encima, donde estaban y se eran las bancas. La primera escuela dominical tuvimos 90 personas en el barrio El Bosque. Entonces, de ahí en adelante eso creció de una forma espectacular. Entonces, yo fui creciendo casi inconscientemente. Junto con la obra fui creciendo y madurando. Y claro, sí recuerdo que tenía mucho temor de Dios. Es decir, yo no me atreviaba ni en cómo empezar un culto porque no sabía. Entonces, yo me arrodillaba, pero de verdad, preguntaba a Dios cómo empezaba el culto. Y Dios me guiaba. Lea un capítulo, da una carrera de referencia, pienso en un especial. En fin, yo no tenía un modelo. Yo empezaba los cultos como me salía y me sentía en ese momento, según había orado. Y el Espíritu Santo se derramaba y la gente se convertía. Así que yo a los 15 estudié en la congregación casi de 200 personas. Entonces, no fue una cosa consciente que yo me propuse, que yo hice, o que yo estudié para eso. Yo estudié fue después. Pero en ese momento yo sencillamente hacía lo que Dios me ponía a hacer. Y Dios se manifestó, se hagan a los enfermos, la gente se convirtió, se transformaba la gente total. Eso fue, en ese barrio eso fue una revolución. Yo recuerdo que yo tenía como 15. Yo tenía una bicicleta, la única que tuve en mi vida. Y yo bajaba de mi casa corriendo en la bicicleta. Y un señor que vendía pan. Yo no sé que él repartía pan cerca de mi casa, porque yo hacía cultos en el bosque. Yo vivía donde está la sede ahora. Así que hay que tomar dos buses para ir de un sitio a otro. Y él pasaba por ahí. Y él le estaba entregando pan en una señora que vivía donde ahora queda la sede. Y le dio, vea, así como dicen los costellos, a ese pelado que va ahí. En esa bicicleta, tiene una revolución por mi casa. Bueno, yo me intereso después ya de mayor, pero, pero, verdad, fue una revolución. Es decir, no la hice yo, yo ni me di cuenta. Dios se manifestó de una forma extraordinaria. O sea, yo no pretendo tampoco que todos los muchachos de mi edad, de esa edad, o que sean iguales que me pasó a mí. Porque no fue una cosa que todos los muchachos de la época les pasó. Eso me pasó a mí. Pero, claro, lo que sí sería bueno es que tuvieran temor de Dios. Que amaran a Dios. Porque el crecimiento lo da Dios. Entonces, eso no fue una cosa que yo me propuse hacer. Ni que yo calculé, sino que eso me sucedió. Y esa fue la primera etapa de mi vida. Hasta los 17, 18, que el pastor de Dios iglesia se la entregué al hermano Jorge Blanco. Y ya dejé el templo construido. Y había una iglesia grandecita, con más de 200 personas. Es decir, que eso fue. Yo no me di cuenta, pero es una iglesia. Entonces, pero yo nunca pensé que estaba empezando en la iglesia. Ni se lo dije a nadie nunca, ni no sé. Vamos predicando y lo que se iba dando la oportunidad, hacíamos. Según Dios nos guiaba. Así que así fue, eso fue una cosa muy espontánea. Esa es mi primera etapa de la vida. Hermano Álvaro, bueno, así como usted de pronto no dimensionó en ese momento eso que estaba ya pasando, yo creo que mucho menos dimensionó ser testigo de todo lo que vino, ese crecimiento que ha tenido la iglesia a nivel mundial. Porque no es solamente Colombia, es haber trascendido fronteras y hacer presencia ya ahora en más de 40 países desde Colombia. Para usted, ¿cómo ha sido esa experiencia de haber visto todo ese crecimiento, todo ese desarrollo que ha tenido la iglesia? Y hasta ser presidente, no por una ocasión, sino por varios periodos. Cuéntenos, ¿cuál sería lo más trascendente en cuanto a conocimiento o crecimiento personal? Primero que creo que eso no lo soñó ni el hermano Larsi. Es decir, nosotros no soñábamos con eso. Nosotros solamente vivíamos, pero Dios nos sorprende. Y entonces uno va viendo lo que Dios está haciendo y uno como que se atreve a pensar en que como que todo es posible. No porque uno diga, si hizo esto, ahora lo otro. No, es que uno viviendo el día a día se convence que con Dios esas cosas pasan. Entonces el crecimiento nuestro, por un lado tuvimos una cosa de intuición, de espontaneidad, de sencillez. Eso no costó trabajo. Eso no fue que hicimos un sacrificio. No, no, no. Es que eso pasó. Ahora cuando uno mira hacia atrás, de pronto le pone el título de sacrificio porque en el momento no lo fue. Porque ahora uno piensa que hubo pobreza o que hubo falta de plata. Pero en el momento, como Dios lo resolvía y se hacían milagros hasta en el transporte, pues entonces uno en ese momento no pensó que eso era nada extraordinario. Eran cosas que sencillamente sucedían. Esa evaluación la hacemos en retrospectiva. Pero crecer con la iglesia me maduró mucho a mí como persona. Lo sé porque, digamos, yo estudiaba en el colegio porque yo era estudiante mientras era pastor. Y yo me daba cuenta que en el colegio yo era una persona distinta a todos. Es decir, no porque yo me hiciera distinto, porque ellos me veían distinto. Si iban a elegir al presidente del consejo, Álvaro Torres. El presidente de la cooperativa, Álvaro Torres. El representante del consejo de la universidad, Álvaro Torres. Entonces, los programas y todo, ellos, no sé, veían que yo tenía algo distinto. Había un liderazgo innato en usted. Sí, algo que yo a veces dije que no. Y me decían, no, Torres, que tú eres el único cristiano. Entonces uno se da cuenta que las personas lo perciben a uno diferente. No porque uno quiera hacerlo, ni porque pretenda, ni porque exija que lo vean, sino que eso sucede. Sencillamente, las personas perciben que hay algo diferente. Entonces yo crecí y no sé, pero mis amistades eran mayores, eran personas mayores, eran profesores, eran personas adultas. Y también me relacionaba con los muchachos. Eso me di cuenta que fue porque, claro, al crecer en la iglesia y estar comprometido en un trabajo que ya era de adulto, pues yo no me di cuenta que mi carácter se fue transformando y hasta me aparece mi manera de comportarme. Entonces yo era un viejito con poquitos años, un viejito estirado, no estaba tan arrugado como ahora. Pero sí fue una, fue una experiencia feliz realmente. Entendiendo lo que usted está diciendo, de que en el bus podían haber sanidades, que podían presentar de todas esas cosas, y que usted maduró mucho, ¿cuál ha sido, ahora que usted hace recorderis, puede hacer una retrospección de todo ese crecimiento de la iglesia, ¿cuál ha sido el momento más significativo para usted? O sea, ¿cuál fue el que más lo marcó? Porque usted nos ha contado de que formó o ya había una iglesia y usted no dimensionaba lo que estaba pasando. No, pero en cuanto a mí personalmente, lo que más me marcó a mí fue la noche que me convertí. Es que mi conversión fue una cosa muy, que yo no puedo olvidar. Es decir, si lo cuento, lo vivo. A mí Dios me cambió al revés, no es mentira. Esa noche yo me acosté uno y me levanté otro. Y en mi casa se dieron cuenta. Es decir, yo era otra persona. Porque es que todas las otras experiencias dependen de esa. Ha habido, claro, como en la vida de todas las personas, ha habido como momentos cruciales, especiales. Pero si yo digo, ¿cuál fue el básico que me cambió a mí? Esa noche. Yo me transformé totalmente de conducta, de manera de actuar, de manera de pensar. No sé. Otra persona. Esa obra solo la hace el Señor, en definitiva. Totalmente. Y una experiencia que para usted haya sido trascendental en la iglesia pentecostal como institución, que de pronto ya estar ustedes de niño ahí viendo todo ese crecimiento, todo ese desarrollo. Algo como que haya sido ese, también ese trascender en la iglesia. Bueno, yo a veces echo de menos ser como los otros. Yo veo que un hermano llegó al Canadá y vio un pedazo de nieve, pero ya estaba vieja, ya tenía polvo, negro. Y lo tenía en la mano y él decía, la nieve, la nieve, un asombro. Yo me quedé allá la primera noche que hubo nieve y los compañeros vinieron a despertar al cuarto. Y me dijo, asómate a la ventana. Y yo me asomé y estaba todo cubierto de nieve como una sábana. Y me dijeron, ¿qué te parece? Y yo dije, está bonito. Me dijeron, ¿ya? Sí, ya. ¿Qué? ¿Ya qué? Pero nada más vas a decir eso, sí que está bonito. Yo no soy una persona muy impresionable. Eso ha hecho que yo me pierda de pronto de algunas alegrías que otros disfrutan fácilmente, porque pues no me impresiona. Pero a lo largo de la vida, a mí me han pasado muchas cosas. Y la iglesia, uno sí se goza de ver cada vez que se va viendo el cambio. Pues yo empecé con las reuniones de obreros, de servidores de la iglesia local, reuniéndonos en el patio de la iglesia, en la oficina del pastor. Y de pronto veo que ya nos reuníamos como 100 o como 80 en una reunión de obreros. Y de pronto ya eran como 200 y de pronto eran como 400. Entonces uno va cobrando como una conciencia, pero uno se va asombrando. Pero es como un proceso de asombro permanente que va como cogiendo momentum. Entonces yo sí diría que de la vida, después de mi conversión, la próxima experiencia que me marcó así fuerte, fuerte fue la ordenación. El día en que a mí me ordenaron, yo tuve otra experiencia que la he contado. Pero yo sentí una cosa extraordinaria. Dios me habló. Yo sé que Dios me habló y me dijo, pongo en tu boca una espada aguda de dos filos. Y yo estaba seguro que Dios me estaba diciendo, pongo en tu boca la capacidad para enseñar. Eso fue una cosa que a mí me marcó. No se lo conté a nadie en ese momento. Es que ya uno de viejo se vuelve descarado para contar las cosas. Pero uno de muchacho, de joven, esas cosas casi se las guarda para uno solo. Pero la experiencia fue extraordinaria. Así que después de eso, eso. Entonces, claro, ver la iglesia, irse transformando. Nosotros tuvimos una experiencia en la iglesia local de Barranquilla. Es que el hermano Larsen, Dios como que lo vio o como que no, como que lo vio. Él hizo la iglesia ancha, tan ancha como es ahora, pero la hizo corta. Y a medida que la iglesia creció, él le agregaba un pedazo más y otro pedazo más, pero el mismo ancho. Pero sí vimos hoy la iglesia como las personas creciendo, creciendo en tamaño, en estatura. Eso, eso para los que nos criamos ahí fue una experiencia muy impactante. Porque lo que tenía un módulo, después tenía dos, después tenía tres, después tenía cuatro. Y se hizo ese templo tan grande, pero del mismo ancho. Entonces, esa iglesia tiene como 12 metros 40 de ancho. Pero ya no sé cuánto tiene de profundidad, tiene como 40 casi. Entonces, pero empezó como con 10. Entonces, creo que eso sí va uno viendo cómo se desarrolla y le da mucha fortaleza. Entre otras cosas, por los medios con que contábamos, no teníamos. Así que cada cosa era un milagro. Bueno, hermano Álvaro, usted mencionó dos puntos muy importantes. El crecimiento. Es decir, cómo iba usted reuniéndose con 30, 80, 200 y luego muchos. Y también habló sobre el tema de la ordenación, que es muy crucial para muchos pastores. Bueno, para muchos no, para todos, porque he tenido que... Le he preguntado mucho, he sido muy curiosa con ese tema de la ordenación. Lo que es trascendental para los ministros. Pero ahora usted dice cómo el crecimiento, cómo ha sido el ahora, la iglesia en las plataformas digitales, las herramientas tecnológicas. Porque las reuniones comenzaron ustedes y ahora es por Zoom, cuántas personas conectadas allí recibiendo la palabra. Entonces, cómo ha sido ese manejo de las herramientas. Y qué consejo le da usted a los ministros, a los pastores para el desarrollo de la predicación del mensaje a través de estas plataformas digitales y herramientas tecnológicas que es nuestro ahora. Porque ha ido trascendiendo la iglesia, pero esto es a lo que nosotros nos enfrentamos casi que a diario. Además, en primera instancia, yo quisiera decirle a la iglesia, a los jóvenes, yo creo que a veces la iglesia no ha sido consciente de lo actualizada que ha estado siempre la iglesia. Los hermanos piensan que este tipo de reunión para mí es una cosa nueva. Por ejemplo, hace muchos años, más de 20 o como 20 más o menos, la iglesia tenía un programa de reuniones virtuales. Era un poquito más complicado que el de la iglesia, se ha hecho más sencillo, pero teníamos lo mismo, una sala o una forma de comunicación. Tuvimos eso en la iglesia hace bastante tiempo. No era tan popular porque es que no era popular para nadie, pero la iglesia lo tenía. La iglesia tenía el sistema telefónico, que yo tengo un teléfono en que yo hundo un botoncito que está la señal del hermano en Japón y no tengo que marcar el número, sino que yo tengo directa conexión con él. Eso antes que hubiera el celular, aunque nosotros tuviéramos todos celulares y todo eso, es decir que tuvimos ese sistema de internet. La iglesia tiene un sistema, un departamento de sistemas bastante robusto, es decir, bastante robusto, es decir, no, ahí trabajan de planta como tres ingenieros de sistemas y otros que trabajan fuera haciendo los desarrollos que hay que hacer de sistemas, de software. Entonces, eso creo que es importante que los jóvenes sepan que la iglesia nunca ha estado atrasada. La iglesia siempre ha estado a la vanguardia. Hemos sido cuidadosos y prudentes, sí, pero la iglesia ha usado los medios. Enseguida que hubo este otro sistema como el Zoom, que hay varios, la iglesia los estaba usando. Cada departamento de la iglesia pentecostal tiene un contrato, un espacio en Zoom que es 24 horas y que pueden meter hasta mil personas. Entonces, la iglesia nunca ha estado detrás. Yo me acuerdo cuando salieron los celulares, recién salidos, la iglesia compró celulares para los miembros del consistorio. Entonces, yo más que todo doy esa introducción para que los hermanos sepan que lo que es la iglesia nunca ha estado desconectada del progreso. Las redes han sido la cosa más nueva, pero la hemos usado. Ustedes entran a la página de la iglesia y tienen cuentas en todas las redes, todas las plataformas que hay. Entonces, por ese lado, nosotros no tenemos una posición contraria, sino todo lo contrario. Nosotros, la iglesia ha apoyado eso. Entonces, tenemos una situación con las redes hoy día y es que es nueva para todos. Y entonces, el uso de las redes es lo que está ahora en discusión. ¿Cómo vamos a usar las redes nosotros en adelante? Porque ya las estamos usando. Fíjense que esto que tenemos aquí ahora mismo es una entrevista. Yo estoy en Medellín y ustedes están creo que en Valledupar. Entonces, pues, no estamos cerquita y yo no me siento incómodo hablando con ustedes. Me parece que están aquí conmigo y de verdad, cada vez que me dicen que virtualmente, yo no me siento virtual. Yo me siento presencial. Más de lo que como estamos lejos, de verdad, no me siento lejos. Yo las estoy viendo a ustedes ahí. Veo cómo usted coge el micrófono, cómo se lo pone cerquita de la boca. Veo cuando la hermana hace sonrí. Yo siento que estamos aquí sentados hablando. Eso es un medio nuevo, pero ya los modernos estamos conectados con eso y lo manejamos como normal. Yo sí solicitaría a los hermanos que sean responsables. Porque lo que usted antes decía y lo oían cinco personas, ahora lo oían quinientas mil. Y es para que era grabado y lo siguen tocando y repitiendo y repitiendo. Y si usted no es responsable con lo que dice usted, no está ayudando, sino que está haciendo mucho daño. No importa que tenga usted diez mil likes o que tenga un millón de likes, usted está haciendo daño. Y entre más likes tenga, más daño está haciendo, porque está llegando a más personas. Entonces eso hace que nuestra posición de hoy día, y eso no es una discusión solamente en la iglesia. Usted sabe que al presidente de los Estados Unidos las redes sociales le cortaron la cuenta. Y que hay varios senadores que le han recortado la cuenta. Es decir, ¿por qué? Bueno, porque no podemos ser irresponsables. Y el, ¿tengo libertad de hablar? Sí, pero tengo libertad de hablar con responsabilidad. Entonces yo sí creo, la iglesia está comprando ahora mismo un portal. Y vamos a proponérselo a todos los que están trabajando para trabajar en ese portal. Porque eso cuesta muchos millones, pero es una herramienta necesaria en el momento, efectiva, y que le da oportunidad a los hermanos a participar. Pero lo que sí necesitamos es que sean responsables. Y el que diga algo tiene que responder por lo que dice. No es que yo voy a hacer aquí una fama para mi nombre. No, nosotros somos la iglesia pentecostal unida de Colombia. No es el hermano Álvaro, Manuel se muere mañana, ni es el hermano fulano. No, eso hacen los que están comerciando con el evangelio. Esta es la iglesia del pastor tal. Este es el programa de fulano de tal. Nosotros no queremos fulanos de tal aquí. Estamos predicando la palabra de Dios y sea Dios glorificado. Y es necesario que él crezca y que yo mengüe. Y si yo fuera levantado, dice Jesús, a todos atraría a mí mismo. Así que esta red es una forma de levantar a Cristo en alto y escondernos nosotros detrás de él. Y que ni sepan quién está predicando, pero que el poder del Espíritu Santo les impacte el alma. Eso es lo que necesitamos. Y yo sí invito a los jóvenes a participar. Pero eso sí, hermano, no estamos aquí con Michael Jackson. No estamos aquí con Madonna. No estamos aquí con Ricky Martin. Estamos predicando a Cristo. Esto no es un programa de farándula. La farándula es una cosa que tiene su estilo, tiene su formato y tiene su manera. Pero esto, aunque sea por las redes, es un culto. Es un trabajo espiritual. Es un trabajo que tiene una seriedad única. Entonces es necesario que todos comprendamos eso. Pero las redes, adelante en el nombre del Señor. Hermano Álvaro, usted, bueno, ha estado en el consistorio ya hace un tiempo para acá. Cuando nace el Departamento de Comunicaciones, ¿cuál es la visión del consistorio al crear el Departamento de Comunicaciones? Y esa función que debe entender todo líder del Departamento de Comunicaciones de un distrito, de una iglesia local, desde la más pequeña hasta el cargo más grande en el Departamento de Comunicaciones en la iglesia. Yo creo que precisamente, pues el problema de hablar conmigo es ese, que ya estoy viejo, ¿no? Entonces ya yo caminé toda esa trayectoria. Porque eso me ha dado una perspectiva y es cómo nacen las cosas y cómo se desarrollan. Las personas tienen que entender que esto no es lo que es hoy y no podía empezar como es hoy. Esto ha sido un desarrollo. Nosotros empezamos como lo que teníamos. En el caso mío, yo fui siempre dado a eso. El hermano Monti, que dice, como dice por ahí, que Dios tenga en su gloria. El hermano Monti conoció la primera grabadora que yo traje a Colombia, que se podía hacer mezclas. Se podía hablar y ponerle fondo musical o se podían grabar dos voces. Eso fue lo último que había y yo lo traje porque yo hacía eso. No sé quién tiene esa grabadora que de pronto existe todavía. Eran de carretes grandes. Todo el tiempo que yo fui pastor de congregación, tuve programa radial todos los días. No solamente los fines de semana, todos los días. Tenía un equipo para cada día. También tuve una revista en la iglesia. En la iglesia que fui pastor, los domingos repartía el sermón del domingo anterior para que se conectaran. Y se anunciaban los cumpleaños y se anunciaban los programas de la semana. Yo tenía lo que llamaba un mimiógrafo. Yo mismo picaba los stencils y le daba la máquina. Sí, yo fui dedicado a eso. Por mucho tiempo me gustó mucho la fotografía. Tuve cámaras de todas clases. Tenía proyector Kodak de carrusel. Tenía proyector Super 8. Tenía cámaras de doble exposición. Es decir, a mí eso me fascinaba. Y los que nos gustaba eso, promovimos mucho eso. Y entonces nació primero la parte escrita. Porque Colombia, entre otras cosas, eso es lo que tenía. Ni siquiera existía la televisión y no teníamos ni blanco y negro. Y eso es una cosa que los muchachos no se figuran, pero así era. No había televisión. ¿Y cómo se hacía la obra de Dios? Pues sin televisión. No se necesita televisión para hacer la obra de Dios. Ahora la usamos porque está ahí, pero no porque la necesitamos. Entonces, empezamos con la palabra escrita. Escribimos muchos tratados y escribíamos El Heraldo de la Verdad, que fue la primera revista. Ustedes no sé si conocieron al hermano Filocaris Turcio, pero era un anciano que había sido maestro, se había jubilado. Y él escribía El Heraldo de la Verdad a mano, letra por letra, artículo por artículo. Se sentaba en la camioneta de mi chico y se ponía atrás a escribir, a escribir a mano todo El Heraldo de la Verdad, antes de mandarlo imprimir. Y esas imprentas se armaban letra por letra, como lo que hacen ahora con los carteles mortuorios. Eso era una plancha. Después se tuvo el departamento de publicaciones, publicaciones producía ya El Heraldo de la Verdad con nuestras propias máquinas. Y le digo, tuvimos las máquinas que en el momento eran lo más moderno que había. Tuvimos fotocopiadoras de multicopistas, de profesionales fuertes. Fuertes. Entonces, es decir, la iglesia en ese sentido siempre ha tenido esa inquietud. Cuando ya empiezan a multiplicarse los sistemas, los medios, entonces empiezan a ser un representante de la palabra hablada, de la palabra escrita, de la fotografía. Y entonces empieza a tomar forma lo que es el departamento de comunicaciones. Y yo le digo una cosa. Si un pastor no entiende que la comunicación es la herramienta principal del evangelismo, está extraviado. Porque sencillamente, sencillamente predicar es comunicar. Entonces, no sé cómo van a ser. Pues antes lo comunicaba yo con una hojita que repartía, se llamaba Luz Eterna. En España le llamaba Coinonia. De ahí nació el grupo Coinonia que yo le puse el nombre. Y me pidió un nombre y estaba recién llegado. Y yo tengo una revista que se llama Coinonia y me gusta la palabra, significa comunión. Entonces, le pusimos Coinonia. Pero entonces, es decir, desde siempre hemos sido conscientes que se necesita la comunicación. En todos los aspectos. Por eso el hombre que está aislado, que no se comunica ni de palabra, ni de hechos, ni de medios, ni de ninguna manera, es un hombre que está dispuesto a morirse. Ni siquiera existiríamos nosotros. Porque si mi papá no le habla a mi mamá y se comunica con ella, yo no habría nacido. Así que eso de la comunicación es parte integral de la vida de las personas. Nosotros, claro, como departamento tecnificado, tenemos ya que organizarlo. Pero como principio, la comunicación es básica en la vida. Es decir, vea, la comunicación se hace por olores, se hace por sabores, se hace por sonidos, se hace por palabras, se hace por dibujos, se hace por imágenes movibles. En fin, no hay forma en que uno no se comunique. Si usted lee el mundo animal, usted sabe cómo se comunican ellos. Por kilómetros, el elefante puede olfatear a la elefanta. Eso es comunicación. Entonces, la comunicación es parte integral de la vida. No se puede uno renunciar a eso. Perfecto, hermano Álvaro. Eso es crucial. Y bueno, ahí llegamos al punto de cómo se escribe la historia. Usted decía que lo primero que inició fueron los escritos, ¿cierto? Y yo tengo muy presente eso que usted acaba de decir, que muchas congregaciones los domingos había un texto escrito por los pastores. Estaba renombrado en los cumpleaños, algunos anuncios. Bueno, por lo menos yo lo hacía. Exactamente. En la central yo estuve mucho tiempo en mi carrera universitaria y todavía había el hermano Celestino Forero. Tenía un texto que era muy hermoso. Todos los domingos, anuncios y muchas congregaciones del Distrito 7, sé que aún lo tienen. Entonces, cuénteme un poco cómo ha sido ese desarrollo de la escritura, entendiendo, bueno, que ahora estamos en otro contexto, pero que de pronto en las redes sociales se usan textos más cortos, que se usan textos más llamativos, porque la gente ha perdido un poco la costumbre de leer. Pero, ¿cómo ha sido ese desarrollo de la escritura y el heraldo, que es un documento, una revista que es muy importante en la iglesia, que los hermanos esperan, que disfrutan? Yo sé que muchos hermanos tienen guardadas todas las ediciones como una reliquia para ellos. La iglesia ha seguido el ritmo de la historia en la comunicación. Usted sabe que usted tiene los juglares, los cuenteros, los que iban después del empuelo, que paraban en las plazas. La gente no se da cuenta que uno tiene eso, porque como no los educaron para identificarlos, no saben qué es. Pero en los cultos nuestros, antiguamente, eran más pequeñas la congregación, no se necesitaba el equipo de sonido. Nosotros nadie tenía equipo de sonido. Hubiera 200 personas, no había equipo de sonido. Pero se usaban lo que llamaban los testimonios. Entonces, son como los cuenteros, que se paraban en un culto a decir, a contar lo que Dios había hecho esa semana. Y entonces, eso es el testimonio que pasa de boca en boca. Hay cosas que nosotros sabemos, hay cosas que yo cuento de fundación, que las sé porque me las contaron. Porque un hermano se paró en el culto y testificó, y entonces alguien de Barrequilla estaba allá y vino, oye, yo escuché a un hermano tal, y entonces yo lo he escuchado, y después en España, como pasó una vez en fundación, y entonces los españoles de los ayuntos se lo cuentan. Entonces, ahí nace la comunicación como el cuentero, como el cuenta historias, el que hace conocer las cosas, el juglar, el hombre que improvisa, como allá en Valledupar, la piquera, todas esas cosas que la gente improvisa, y dice y se contesta, o como aquí en Antioquia. Entonces, esa es la parte más rudimentaria de la comunicación organizada, porque ya estas personas, aunque parezca que no, tienen cierto organismo. Y entonces uno dice, oye, alguien me dice, hermano, pero esas historias que usted cuenta, ¿por qué no las deja escritas para que nosotros las recordemos? Bueno, entonces aparece la necesidad de escribirlas. Con el tiempo, el hombre ha descubierto que la imagen es muy importante en la comunicación y para fijar el conocimiento. Entonces, ha utilizado eso. Pero, hermanas, es que, no sé si ustedes se han dado cuenta cuál ha sido, por ejemplo, el proceso de los dibujos animados. Un hombre tomaba una libretica y en cada hoja ponía una posición, una posición, una posición, cuando las pasaba seguidas, así rápido, entonces parecía que hiciera el movimiento. Entiendes? Y parece que se movieran los personajes. Nosotros en la escuela dominicana usábamos el planelógrafo. Era una balleta de color azul, claro o oscuro, negro. Podía ser, o podía ser blanco. Pero era una balleta como algodonosa. Y entonces se usaban unas figuras que venían un poquito rayadas por detrás y cuando se pegaban, quedaban pegadas. Pero algunos maestros y maestras fueron muy hábiles con eso. Venían y tenían todas las figuras puestas en orden. Y entonces llegaba y Dios llamó a Abraham y ponían Abraham. Entonces Abraham dijo y entonces Abraham salió. Entonces Abraham el muchacho salió con el muchacho. Iban poniendo el personaje pegado, pegado y terminaban la historia como si se estuvieran moviendo los personajes. Y cuando terminaba quedaba un dibujo, un cuadro hecho. De lo que era la historia de Abraham cuando subió a la montaña a orar con el muchacho, ofreció el sacrificio y Jehová lo detuvo y entonces no mató a su hijo. Entonces eso estoy hablando yo cuando yo tenía 13 años. Es decir que eso en nuestra iglesia era un avance muy grave, porque esas figuras ni siquiera las hacían en Colombia, esas las traíamos del extranjero. Y eran a todo color, empresas muy bonitas, muy bien hechas. Y entonces así empezó eso. Había los tableros con la tiza y había maestros muy hábiles en eso, otros menos. El hermano Carlos Fontalbo, yo me acuerdo que él era evanista. Entonces él era mi maestro de escuela dominical. Él en la semana cogía un pedazo de madera y tallaba una figura, un patito o un ave o una serpiente, no sé lo que sea. Y entonces él la tallaba en la madera. Y entonces a domingo le ponía tinta y la prensaba y la ponía en los papeles de los niños. Y entonces uno tenía un dibujo que uno llenaba colores. Todo esto es la génesis de lo que hoy tenemos en la tecnología. Y yo quisiera que lo estoy contando es porque estoy aprovechando que los jóvenes se den cuenta que la iglesia ha progresado a la medida que la sociedad ha progresado. Es ahí del mismo ritmo. Nunca hemos estado atrasados. Al contrario, creo que estuvimos adelantados en muchas cosas. Es decir, que no es que nos venga a echar cuenta y que no, que es que la iglesia. No, no, no. Cálmese que la iglesia ha estado a tono todo el tiempo. Bendito sea el Señor. Y siempre ha habido personas con la capacidad. La escritura estuvo más de moda que hoy, pero no solamente en la iglesia. Es que el mundo ha sido así. Entonces también quiero decirle a los muchachos y a los hermanos que nos están oyendo. Nosotros sí tenemos muchos libros escritos. No dos ni tres. El hermano Abelardo Garbi solo escribió como 20 libros. Y hay hermanos que escribieron el libro continuamente. El problema es que nosotros no tenemos una maquinaria. Para entre otras cosas, en cierto modo, hemos sido un poquito ajenos a montarle una fama a un nombre. Entonces eso, de todos modos, sí ha incidido en que los escritores sean menos conocidos. Pero hasta hace poco, bueno, hace primero hace como 25 años, casi 30. Yo le propuse a alguien montarle una cafetería porque vi una en Irlanda que me pareció que se puede adaptar aquí. Una cafetería donde la gente podía entrar a tomarse un café gratis. Y dos o tres veces en la mañana entrar a un grupo musical, cantar algo y alguien hablara cinco minutos. Solo cinco minutos. Coyeran la palabra. Y entonces después intenté montar uno en el que los hermanos escritores pudieran venir a presentar sus libros ante una audiencia que nosotros invitáramos, digamos, 40, 50 pastores. Y él presentara su libro, explicara las razones, viera el tema, la temática. Pero de todos modos, la iglesia nuestra tiene una problemática. Y es que nosotros somos una iglesia muy extendida en todo el país. Si nosotros solo existiéramos en Valledupar y tuviéramos 5.000 creyentes allá o 10.000 creyentes, pues ahí podíamos hacer todos los proyectos. Pero aquí cualquier persona que presente un proyecto no lo puede presentar nacionalmente porque nacionalmente no podemos transportarnos. Es muy difícil. Entonces ya se necesitaría un montaje mucho más, digamos, elaborado. Habría que montar un viaje e invitar personas. Es como todavía para nosotros es muy complicado, pero eso sí se ha hecho. Y yo tengo aquí en mi librería, en mi biblioteca, por lo menos 10 libros que no he leído de hermanos que me regalan libros continuamente. Así que están escribiendo libros todo el tiempo. Y muchos de los libros que hay en educación cristiana son escritos por pastores nuestros. Entonces, yo diría que sí hay libros, aunque los hermanos no todos los conocen. Pero hay bastantes libros. Amén. Bueno, eso es una noticia, bueno, en mi momento no conocía. Sí sé que en el distrito de nosotros hay muchos hermanos que escriben, que tienen libros. Pero bueno, eso es muy alentador escucharlo, que tenemos una gama de escritores que podemos buscar, que podemos adquirir. Y bueno, leer lo que los hermanos están escribiendo, lo que el Señor está regalándoles. Amén, educación cristiana. Amén, así es. Hermano Álvaro, ¿sobre qué temas cree usted o podría invitar usted a pastores, a líderes de la iglesia que tengan de pronto ya todo ese recorrido o experiencia que puedan y que quieran de pronto escribir o invitarles a que lo hagan? Porque si es bueno que este ejercicio no se pierda. Hay muchos temas y muchas formas en las cuales se puede trascender por medio de la escritura. Yo creo que de todos modos, sobre todo los temas es interesante escribir porque de todos modos aportan algo. Por ahí hace poco la hermana Johanna escribió un libro sobre la sexualidad, desde el punto de vista psicológico. Ella es psicóloga, entonces escribió un libro sobre eso. Y hay otros. Ahora, si usted me pregunta a mí lo que a mí me gustaría que escribieran, aunque creo que todos son libres de escribir sobre los temas que manejan y que les interesan y aportan. Para mí, lo principal sería sobre la gracia. La gracia en todos, en todos sus aspectos. Nosotros, por esa desventura de la vida, crecimos en un país que era católico. Con todo el respeto que me dejan los católicos, pero nacimos en un país católico. El catolicismo tiene sus doctrinas, tiene su teología. En el catolicismo, la conducta prima sobre cualquier cosa. Entonces, el hacer es muy importante. Entonces, ellos casi, casi viven como los judíos. El que haga estas cosas, vivirá por ellas. Eso, pues, no es que sea malo, porque si una persona se porta bien, se porta bien. Pero el problema es que la historia bíblica demuestra que el hombre no tiene la capacidad de hacer, entonces siempre está endeudado, siempre está en deuda, siempre se queda corto. Entonces, eso desarrolla una mentalidad negativa en la que yo intento, pero no puedo. Y cuántas buenas obras tengo que hacer para yo, al fin y al cabo, parecer una persona justa. Entonces, en su interior siempre se está condenando, porque aunque hizo algunas cosas buenas, es consciente de todas las cosas que no pudo hacer buenas. Entonces, esa doctrina tiene esa debilidad para el que la practica, con todo y que lo que dice es bonito y que lo que hacer bueno no es malo. Sin embargo, va contrario a la naturaleza del hombre. El cristianismo de la gracia. La Biblia dice que lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios reconoce que eso que se hizo primero de la buena conducta no era bueno al hombre porque en su carne no tiene esa capacidad. Y eso lo dice después del capítulo 7 de Romanos, que dice que el hombre no puede hacerlo bueno, aunque lo intenta. Entonces, nos introduce el capítulo 8 y dice gracias estoy a Dios por Jesucristo. Así que ahora. Ya no en la ley, ya no en las obras buenas, sino en la capacidad de la gracia. Ahora, pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Porque lo que era imposible para la ley, porque era débil por la carne, Dios enviando a su hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado condenó el pecado en la carne. Entonces la Biblia ya plantea a partir de los hechos una vida que se produce porque en Pedro dice que él nos hizo partícipes de la naturaleza divina. Cuando él reforzó nuestra naturaleza y la cambió, entonces él produjo una capacidad que no existía. Pero primero hay que tenerla. No es porque yo me llame cristiano o porque pertenezca a la iglesia pentecostal o a la iglesia católica, a la iglesia bautista, prebiteriana. No, toda la iglesia puede decirle cosas buenas, pero el problema no es pertenecer a las iglesias. El problema es que Dios le cambie la naturaleza de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Entonces es importante porque la santidad de que habla la Biblia no es producto del esfuerzo, sino fruto de la obra del Espíritu Santo en la vida. Es un fruto y no un producto del esfuerzo. Es importante que se hablara en esos temas ampliamente, porque a lo que importa es que el cristiano encuentre la vida cristiana plena, fácil, feliz, agradable, victoriosa, que sea así como yo, viejo y alegre. Que podemos estar contentos de Cristo, porque es que el Señor nos ha librado de eso. Entonces quisiera yo que de eso se hablara mucho, porque eso en este momento es lo principal. Esa vivencia. Exactamente, no, la libertad que el Señor da en todas las áreas, es decir, lo que usted decía es estar alegres, porque el Señor por su gracia nos ha salvado. Bueno hermano Álvaro, eso es el tema que usted recomienda. ¿Cómo motivamos a que escriban más? ¿Cómo motivamos a que, bueno, están esos textos que ya muchos hermanos tienen impresos o tal vez lo tengan digitales, pero cómo a las nuevas generaciones que se atreven a escribir más del Señor? Porque nuestra carta de presentación es el Señor, de lo que podemos hablar es de Él, de la obra que hizo en nosotros. Entonces, ¿cómo motivamos más a esa escritura? Por ahí hay una versión de la Biblia que dice, cambia tu manera de pensar y cambiará tu manera de vivir. Vea, en todas las generaciones se plantean tesis que son discutibles y la gente, por ser moderna, las acepta. Entonces, claro, ahora en estos días la gente cree que las redes es lo principal, todos quieren ser youtubers, influencers, y ellos quieren hacer programas de producción. Todos quieren ser directores de cine. Entonces, sin decir que esos medios no son efectivos, porque sí lo son. Ellos no se dan cuenta, por ejemplo, que para hacer una película primero hay que hacer un libreto. ¿Sí o no? Sí, señor. Entonces hay que saber escribir. Sí, es que primero hay que hacer libreto. Para todo lo que usted hace, primero hace un bosqueo. Primero tiene que escribir. Entonces, eso pasa como el muchacho que se salió del colegio. Y papi, yo no quiero estudiar, yo quiero saber, yo quiero ser escarpintero, evanista, quiero hacer muebles. Entonces el papá estaba preocupado y tenía un amigo, muy amigo, que era evanista. Y le digo, mira, tengo un problema conmigo, él no quiere ir al colegio, dice que no va. Y no va, que quiere ser evanista. Entonces, ayúdame y enséñame a ese muchacho a hacer puertas y ventanas y muebles y cosas. Bueno, mándamelo. Llegó el niño. Y él le dice, vea, mijito, tráigame la escuadra. La escuadra, señora, ¿eso qué es? No sabe qué es la escuadra. Vea, aquello que está allá. Oiga, pásame el cartabón. El cartabón, ¿y eso qué es? De aquello que está allá, vea. Bueno, mira, vamos a cortar aquí un ángulo de 45 grados. Es un ángulo que es, señora. Y entonces él me pedía tantas cosas. Dice, mira, tú si no aprendes matemáticas y geometría, tú no puedes ser carpintero. Así que cuando aprendas eso, ven y te enseño, porque no. Entonces tuvo que ir al colegio. Cuando se dio cuenta que para ser carpintero tenía que saber otra cosa. Entonces, yo quisiera decirle a los muchachos eso. Yo me siento aquí a programar, a hacer un programa de imágenes. Pero tengo que tener una base en que lo fundamento. Y tengo que tener un libreto. Y tengo que tener una tesis. Y tengo que tener unas ideas que quiero proyectar. Y entonces todo eso me exige que yo escriba. Entonces, ahora mismo está famosa la película, el futuro que seremos. Bueno, ¿y de dónde salió? De un libro. De un libro. Entonces es importante que el joven de hoy se quite la idea que uno puede saltar al paso 40 cuando no ha dado el primero. Un solo salto. Hay que empezar por el paso primero. Y ojalá, claro, que no camine lento para no hacerse viejo antes de empezar. Pero tiene que caminar ligero, pero seguro y aprender lo que hay que aprender. Vea, la escuela apareció por eso. Usted no necesita la escuela para aprender. Pero la escuela lo que hace es que acelera el conocimiento, el aprendizaje. Lo que un hombre descubre antes en 20 años, investigando y haciendo experimentos y dedicándose, hoy se lo enseñan en cuatro años en la universidad. Entonces no tiene usted que descubrir qué es un escuadro, porque ya la escuadra está inventada. No tiene que descubrir qué es sacarle la raíz cuadrada, porque alguien ya le dice, no, se saca así, vea. ¿Quién le inventó a un señor? Pues usted la puede sacar así. Entonces, el conocimiento se acelera con la academia. Pero la academia no es la única razón, no es la única forma que yo pueda aprender. Yo puedo aprender sin academia. Claro que me tocará ser muy inteligente, me tocará descubrir, me tocará hacer experimentos propios, muchos fracasos y muchos aciertos, hasta que descubra lo que hoy ya está descubierto. Entonces, en vez de ponerme a descubrirlo, aprendo lo que está descubierto y de ahí adelante sigo. Pero de todos modos, hay que aprenderlo. Es decir, hay que aprender la ortografía, hay que aprenderla a escribir, hay que aprender a plantear los temas, hay que aprender cuál es la dinámica que se hace para escribir una temática. Y algunos muchachos no quieren aprender ni gramática. Entonces, claro, ¿quién va a escribir si no sale gramática? No puede. Entonces, aunque no sea un gramático, debe tener por lo menos conocimientos básicos de eso. Entonces, yo les animo a que se preparen. Vea, el bachillerato colombiano, si usted lo sigue bien, usted saldría bien preparado. Pero el muchacho, con tal de sacar un 8, o un 7, o un 6, se copia, le pregunta a otro, le hace la tarea, le paga, no sé qué. Entonces, claro, él se graduó, pero no sabe nada. Y él cree que ganó, pero no ganó nada. El cartón, pero no más. Sí, perdió la vida, perdió el tiempo. Entonces, yo le digo, primero, sea cristiano cuando estudie. Yo estudié como cristiano. No estudié por saber, sino estudié para saber cómo los cristianos aprenden. ¿Qué es eso? Nunca me copié un examen. Nunca. Nunca presenté una tarea que yo no hiciera. Nunca estudié una cosa para salir del paso del examen. No, yo quería saber ganar o perder el examen. Porque yo era cristiano. Entonces, eso tiene que ser la diferencia. Pero si un cristiano es igual que los impíos. Si se lleva el machete o se lleva el papelito en el zapato o se afeita la piedra para escribirse lo que dicen las preguntas. Entonces, que no pretende escribir porque él no va a escribir de nada. Esto es serio. Y es con seriedad. Los jóvenes cristianos no son simplemente jóvenes. Más de que yo soy joven. Sí, pero tú no eres solamente un joven. Tú eres un joven cristiano. Y es bueno al joven llevar el yugo desde la juventud. Entonces, si yo, porque soy cristiano, porque soy joven, me vivo la vida divertido. Bueno, yo sí me divierto, pero no puedo esperar nada de esa vida. Entonces, yo quisiera animarles a ser cristianos responsables, verdaderos. El cristiano, yo fui al colegio a estudiar inglés y entonces yo pensaba, desde que el Señor me permite estudiar inglés, debe ser que yo voy a necesitar el inglés para servirle en algo. Entonces, estudiaba con esa reverencia de que eso me iba a servir a mí para servirle al Señor. Con conciencia. Claro, no, que hay que estudiar francés. Debe ser que el Señor sabe que yo voy a necesitar francés en un futuro para servirle. Yo voy a estudiar francés con conciencia. Entonces, no es que se hace, además de conciencia, con la conciencia de que es para servirle a Dios. Porque nosotros somos servidores de Dios. Nuestra vida es para servirle a Dios. El uno como ingeniero, el otro como arquitecto, el otro, pero todo lo que hagáis, sea de palabra o sea de poner ladrillos, hacerlo todo en el nombre del Señor y para el Señor. Entonces, lo primero que le digo es eso. Tenga conciencia de cristiano, viva como cristiano, con la responsabilidad que vive un cristiano, no como los jóvenes del mundo. Dice que para que me pongan 20 likes, ahora ya tengo un millón de seguidores, ya tengo, hermano, hermano, se me conectaron 40 aparatos y por cada aparato son tres personas, son 120. Ellos tienen una facilidad para esas matemáticas. ¿Y qué gana con eso? ¿Qué gana con eso? Entonces, es importante que yo vea qué consigo yo. Cuando hago un programa, yo persigo algo. ¿Qué es lo que persigo? Claro. Y creo que es importante. Yo escribo, quiero escribir. ¿Por qué? ¿Para qué? Y creo que ahí empieza como que la responsabilidad por expresar lo que yo he recibido. Hermano Álvaro, eso que usted acaba de decir es realmente, impacta, impacta mucho mi vida por la experiencia que he tenido en el desarrollo de, la poca experiencia que he tenido en el desarrollo de la escritura. Porque cuando estaba en la universidad deseaba mucho, deseaba mucho escribir para otros temas. y cuando el Señor me llamó, me permitió tener esa nueva vida, me ha permitido escribir como Él, como centro. ¿Qué quiero escribir? ¿Qué quiero mostrar? No importa los likes, sino lo que el Señor quiere llevar así sea una sola persona, con la conciencia de que Él es el centro. El que escribe para los likes nunca será ni siquiera un buen periodista. Amén. Sí es. Claro, es para informar, es para llevar un mensaje, para contar. Claro, le guste o no le guste. Así es. Bueno, hermano Álvaro, queremos hacerle una dinámica. Responde con una palabra. Yo le voy a dar una palabra y usted me va a responder con una palabra. ¿Le parece? Bueno, que me someteré a este problema tan grave. Ok, listo. La primera palabra, ministerio. Función. Amén. La segunda palabra, Jesús. Dios. La tercera palabra, predicación. ¿Cómo dice? Predicación. Convicción. Cuarta palabra, iglesia. Cuerpo de Cristo. Amén. Y quinta palabra para terminar, familia. Círculo interior. Señor. Perfecto. Bueno, no le fue. ¿Qué tal se sintió con él? Responde con una palabra. Es mejor decir lo que primero se le viene a la cabeza, si se pone a pensar. Sí, claro. Bueno, Álvaro, muchas gracias por este espacio. Muchas gracias por enseñarnos a escribir, contarnos desde su experiencia. De verdad, muchas gracias a todos los que están aquí. muchachos, que Dios nos ayude, en el nombre del Señor.